a ver más continuamos con el otro vídeo o acordar de este que nos quedamos aquí pues elige peliper porque lo rotamos lo vas a eso no lo grabé el peliper lo mejor de peliper es usar un que sea psíquico o el tipo eléctrico por ejemplo luxor es el tipo eléctrico cuando el juego me pone que no es superficaz un chipazo como que no lo es si lo es es que el juego está loquito no yo he visto así que perdí un turno el atacante es algo es algo es fácil vencer y aunque yo estoy 83, 89, 85, y no se se me ha hecho porque esta bajada, bajada perdida, bueno esta bajada pero esta como regular a este que queda este, que no, hay algún matrimonio esto que, ay perdonadme amigos, que, no lo he visto que era, 1MT, a ver este que es, vale va que hay lucha contra mi, si pero va a estar en el juego, lo soy yo, verdad, yo voy a guardar esta a nivel 5, ni imagina, eso sería, super, super rarísimo le panino, le panino tengo que ver que nunca, voy a pasar a nivel 60 por ejemplo, un niño tenía a nivel 60, y además que tenía 6 corte vacío como que no tiro me golpe cae esta, guardad los aunque algo que más retroce la bioso es que estaba ni en el cuures siempre traigo balance porque aunque 갈 Es que no la entera, no Es que va a la enteradora, eh Es que es una muchacha No es una muchacha Va a la enteradora Es perri Eso te pasa por luchar con David Eso te pasa Eso te pasa por luchar, tipo, por reír Bueno, reírse, no se ha reído Voy a, voy a sufrir A ver, si voy a sufrir Aunque no puedo sufrir En... En un sitio que no lo sé Así que hay algo ¿Qué es lo que es? Un frauce Frauces Frauces, digo yo Estoy... Me paro a la mano No, porque soy así No, porque soy así No me lo pego, perdón el pikachu verdad va a quedar comadre contras y ahora me gustan y ahora me gustan y ahora me gustan escuchar la moto y ahora me gustan es buscar pelear con el niño que estaba aquí O aunque no me vean y ahora me gustan ¡Ay! me voy a convertir contra gecuano y lo quiera Spirtum Han 60альście Que lo conozco, pues si, a lo suyo le contaba, es que puedo luchar contra quien lo quiera, puedo luchar millones de veces, el nivel 63, poca broma, eh, no sabe ni ver el 40, ni 50, la he montado, y si para la valla, eh, la valla, mira, mira como se ríe el espirulito, mira, Dios, ay, yo veo que se me cae, le doy la vuelta porque se lo, causa 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 Tierra viva, por favor, bátalo, 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 gracias, parece que la ha matado, pero es malo, si no, es feo, que, como que me ha quitado toda vida, como que me ha quitado toda vida, Dios, si, el ha muerto antes que yo, como, que raro, eh, Dios, que raro, porque, si no, muerto, como va a morir, eh, yo que sé, A lo mejor está causado un ataque, o no sé si, un, ipod, 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 es para un momentito, amigos, vamos a acumular un poquito, es muy raro, lo que es eso, a mí, o sea, es muy raro, que él se muerde, y después me muero, lo que sé, que está causado, no sé, pero me muero, a lo mejor está, pues un pixo, que duele muchísimo, te muerde de una, entonces, este es de borra con un catacón de quiso aunque vamos a nivel de 30 no mal que yo lo he evitado y no más porque lo he evitado claro 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 agua fuego contra fuego esto como es fuego contra fuego esto es el reino de los fuegos flare contra inferno y que son de tipo con los dos a ver venga esta año en el 83 casi en el 84 venga bocajarro y miro es más fuerte que el tuyo ¿verdad? pues era de tipo fuego ¿verdad? sí porque he vencido de una no lo puedes creer muerto vamos vamos 1061 VAPOREON es que hacemos con VAPOREON no lo harás con no estará bien ahí estará estará estoy 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 un poco revueltoso no le quito un poquito le evito le evito le evito algo pero el cual no me te hace nada MAPOREON nooo hago un cajarro hago un cajarro y la aguanta a mitad de vida tengo sal para la armadura ácida voy a aumentar la la pesa la pesa no es lo que voy a decir ni la lia la lia la lia la lia porque no quiero usar para caroza quiero usar otro ataque amigos un poquito de daño jolteon 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 venga yo sigo yo sigo con un guerrero el cajarro yo creo que se mueve no me queda dos este ya no se otro rai un catacante como que dale vuelve esta laptop te dije jodido lucario 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 el otro te que ser más fuerte si no porque me ha sacado todos los débiles el último te que ser fuerte porque me ha sacado unos débiles te imaginas que he sacado unos ni el 80 igual que nosotros montalo por favor por favor vale y gracias por venir gracias por venir psíquico no atacante que yo como que atacante que yo que estoy el amor el ataque el amor amigos psíquico psíquico mata no mata no mata no no lo mata lo cambio y uso al luxuri luxuri venga uso venga si por favor no le ay no le envenen digo yo no le paralices a mi infernal a mi cariño infernal es que o no se no es que lo que no es cuesta no es duro no es no es mi cariño no es Y amigos, cuando acabéis este combate, te vas a tener que dejar para ellos, porque soy así, ¿vale, amigos? Y bueno, bueno, tiritura, bueno, 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 ¿vale, amigos? Pero cuando yo acabéis este combate, muertelo, gracias Lux, que lo aguantes, tiritura, frente a la vida, vale, le mata, no sé, vale, ahora que elige, vale, ni la chinta, genial. Aprende algo, vale, no, ip, 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 one, ip, one, no afecta porque es de tipo tierra y soy de rayo, entonces no afecta nada, bueno, afecta tritura, pero creo que lo va a evitar, muy poco, pues, que eso sí, juego, ip, one, o está en el sexto, cuatro, y un chorro, o sea, no, o también, listo, no, está casi, no, Yo voy a lazo, me voy a atacar el dedo, aquí, guata, uff, me quito casi toda la vida, y ahora rojo, mirad, amigos, ya, remota, guatala, 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 ahora lo enseño, amigos, me ha faltado. Me ha faltado, guatala, 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 ahora que no ha dado vida, muere, gracias gracias por morir gracias por combatir, yo soy la visión 84, 84 no, yo lo he matado cada vez es que era el suyo es que cada vez había todavía un muy pequeño papel porque estaba allí yo soy sencillo y ahora soy abuso y después no me gusta Dios me ha masturbado, así que ya duro y ese tipo